La verdad que en Ameguino venimos bien, sobre todo hablando del tema casi excluyente de este país, venimos bien en el tema sanitario. Yo creo que una dosis grande de suerte y una dosis muy grande de esfuerzo. La verdad que los ameguinenses nos hemos comportado muy bien, siempre llevando adelante el lineamiento de nación y provincia y por supuesto con el tinte propio. Y bien, hasta ahora nos viene dando resultado. No sé hacia dónde va a ir esta pandemia, yo creo que en el Gran Buenos Aires todo eso se va a seguir reproduciendo, no va a haber forma de pararlo, hasta la bendita vacuna. Y seguramente eso también va a correr un poco al interior de la provincia. Pero como distrito venimos bien, tuvimos la suerte de no tener, por ejemplo, una persona que viajó como en Villegas y que nos llegan a brotes. Un caso personal que lo aísla, Villegas creo que lo trabajó muy bien y estamos preparados para eso, para que surja, que ojalá no surja nunca. Pero por eso te digo, hay una cuota grande de suerte en esto. Y nosotros siempre hablamos de que esta pandemia son dos cosas, una es la sanitaria y otra es la económica. Y yo estoy muy preocupado por la económica. Por supuesto que la sanitaria es la que nos lleva todo el esfuerzo. Pero la económica va a ser tremendo, tremendo, porque ahí no hay un distrito que alcance a abastecer todo lo que va a venir, tanto de nación como de provincia. Pero bueno, hoy actualmente, sobre todo provincia, se viene comportando muy bien. También el gobernador, yo casi no lo conozco por este tema de la pandemia, hemos estado alguna, nada, saludarnos y punto. Pero creo que con los municipios se viene manejando muy bien. Pese a la caída grande de la recaudación, que es la que a nosotros nos complicó también por bajar todo lo que es coparticipable, cuando hizo falta puso el dinero sobre todo para garantizar los sueldos, que es una de las prioridades en la administración. Y bueno, ahí es donde nos vamos manejando. En líneas generales, más allá del COVID o a pesar del COVID, ¿cómo está la administración? ¿O se lleva esto toda la energía? No, se está llevando toda la energía. La administración, nosotros venimos bastante prolijos, bastante apretando todas las tuercas, pero sabemos que va a ser, no sé, hasta cuándo provincia va a aportar. Y qué sé yo, este mes no sé cómo lo vamos a solucionar. Nosotros ya para lo que es salario y eso ya lo tenemos, pero estamos muy al límite. A mí me gustaría estar mucho más holgado de dinero, pero bueno, afrontamos como se puede en estas crisis. Es una cuestión de supervivencia, básicamente. No hay demasiados proyectos, por lo menos hasta fin de año. Sí, nosotros estamos terminando la obra, la primera etapa del hospital y estamos terminando la escuela técnica, que es de donde estaba funcionando, la trajimos acá al pueblo y son las dos únicas obras. Y después, por supuesto, la de los servicios básicos. Pero no tenemos ninguna obra de envergadura y estamos poniendo mucho énfasis y muchos recursos al tema salario y al tema de desarrollo social, que bueno, ahí estamos a la espera de pasarla peor, que la gente yo creo que la va a pasar peor. Así que ojalá me equivoque, pero estamos preparándonos para eso. ¿Cómo late a Meguino en la interacción necesaria, inevitable, público-privado? Mucha gente ha perdido su empleo, ha aumentado la asistencia. ¿Cómo vienen siendo esas cuestiones? No, acá creo que llega, bueno, casi todo el interior que nos toca somos un 80% dependiente del agro. Tanto sea la industria como la producción en sí. Y eso no paró, eso no tuvo un día de interrupción. Al principio, algo de interrupción puede ser alguna fábrica, pero bueno, se empezaron a abrir los servicios, pues se dieron cuenta que si el agro funcionaba, tenía que funcionar el gomero, el mecánico, la estación de servicios no pararon nunca. La evolución económica normal del pueblo nos pegó un cimbronazo muy fuerte. Sí, cuando no se permitió trabajar, sobre todo que hace una changa, un albañil, ese tipo de trabajo, ahí se sintió mucho al principio. Después se pudo liberar el tema de los albañiles, los plomeros, estos distintos oficios que fueron trabajando con restricciones, con cuidado, con horario. Pero hoy te diría que ya está bastante normalizado. Pero es una normalidad como la que teníamos en enero o en febrero, una normalidad muy apretada, porque nadie estaba de fiesta en enero y en febrero, ni en diciembre, ni en septiembre, ni en octubre del año pasado. No es una cuestión de gestión. Fue así, viene así, si consideramos de hace años, si le ponemos 8 o 10 años que el país no crece, se va resintiendo y se va sintiendo. Y hoy estamos, además de eso, hay un amigo que decía siempre, y lo comenta, dice, cuando todos andaban bien, yo ya andaba mal. Dice, imagínate ahora. Bueno, eso pasa, nos está pasando. Cuando el mundo andaba bien, nosotros ya andábamos como andábamos. Ahora con la pandemia, ni te cuento. Vamos a ver cómo salimos. No sé qué idea tiene el gobierno nacional. Pero yo me gustaría prepararme mejor para lo que se viene. Pero bueno, es lo que estamos haciendo. Sin que suene romántica la pregunta, ¿qué rescata, a pesar de lo terrible y lapidario que es el COVID-19 y todas sus consecuencias, ¿qué rescata que esto va a dejar o está dejando como aprendizaje? Porque en algún punto la crisis o las crisis te hacen inevitablemente a los empujones madurar. No, yo lo que rescato es que sacando excepciones, los ameguidenses como que se unieron más, se juntaron más. Hay un gran apoyo de las pequeñas y medianas empresas que tenemos acá, se han comportado muy bien. Y incluso en la política, yo hace 5 años que estoy en la Intendencia y todos los años trato de abrir el abanico a la oposición con temas esenciales, fundamentales, temas que nos tenemos que poner de acuerdo todos. Y no lo logré, yo creo que mucha, por culpa mía, por no saber abrir la cancha más que decirlo, pero después no supe cómo abrir la cancha a la oposición. Y hoy se está viendo, hoy tengo buen diálogo con gente de la oposición, con Patricio García, por ejemplo, que le toca un rol en Nación y pese a que competimos en las elecciones, hoy tenemos un diálogo tratando de que lo que sea para Meguino no hay ningún tipo de problema, de ir junto, por ejemplo, el tema del respirador o el tema, ahora le estamos pidiendo no sé qué, de vialidad, ahí mejoramos un poco la relación. Por supuesto que la política fuerte que se hace en el Consejo Deliberante, por ejemplo, cada uno cumple su rol, eso sin duda. Hay 6 oficialistas y 4 opositores y llevan adelante su trabajo. Pero en eso también vi, incluso la gente nos quiere ver juntos, la gente quiere que dejemos un poco lo partidario de lado, las cuestiones que ya están pensando en las elecciones del año que viene, yo eso no lo tengo en cuenta en absoluto, para nada, y en eso creo que cambió un poco la sociedad. ¡Gracias!